La pousada Esperanza dispone de conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones y ofrece alojamiento en Natal, a 150 metros de la estación de autobuses. El aparcamiento privado está disponible de forma gratuita. Las habitaciones cuentan con televisión y baño privado. La recepción está abierta a las 24 horas. La pousada Esperanza se encuentra a 2,3 kilómetros del Estadio Arenadas Dunas y a 8 kilómetros del Fuerte de los Reyes Magos. El Aeropuerto Internacional de Sao Gonzalo do Amarante es el más cercano y se halla a 17 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.